Tras el fin de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa Francisco ponía este lunes rumbo a Roma. En el avión ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha tratado los conflictos y problemas que asolan al mundo. El Papa ha vuelto a asegurar que la Iglesia es de todos y que seguirá luchando por esclarecer todos los casos de abusos que se han dado dentro de la Iglesia. Tras la finalización de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa, el Papa Francisco ha ofrecido una rueda de prensa en su avión de regreso a Roma, donde ha respondido a las preguntas de los periodistas que le acompañaban y ha hecho un repaso por los conflictos y problemas que asolan el mundo, empezando por la migración. A su juicio, el Mediterráneo es un cementerio, pero el cementerio más grande se localiza en otro lugar. El Mediterráneo es un cimitero, pero no es el cimiterio más grande. El cimiterio más grande es el norte de África. En concreto, en los desiertos de Túnez y Libia. Y respecto a los abusos, el Papa ha señalado que durante su visita a Lisboa ha recibido en privado a un grupo de víctimas y hablaron de esta terrible peste. Esta tremenda peste, ¿no? Que en la iglesia se seguía más o menos la conducta que se sigue actualmente en las familias y en los barrios se cubre, ¿no? Pensar que el 42% de los abusos más o menos se da en la familia o en los barrios. Todavía hay que madurar y ayudar a que se descubran esas cosas. Por otro lado, preguntado por si no es una incongruencia decir que la iglesia está abierta a todos, cuando, por ejemplo, los homosexuales no pueden recibir todos los sacramentos, el Papa ha aclarado que la iglesia está abierta a todos, pero luego hay leyes que regulan la vida dentro de la iglesia.